¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas, en este caso en que drop yo y vamos por un skin que llevo persiguiendo meses. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Y ya estamos dentro de la página! Vamos a empezar a abrir cajas, pero antes como siempre os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y además a cuatro sorteazos activos que vamos a ver inmediatamente. El primero de ellos con tres skins de la nueva caja por tan solo dos dólares de depósito. Para depositantes de cinco dólares tenéis un cuchillo y dos guantes Marvel Fade. Depositantes de ocho dólares, pero atención, limitado solo a 500 personas, este maravilloso bayoneta. Y por último, depositantes de quince dólares, un sorteo que ha aumentado, como veis de precio, tenéis estos dos bayonetas. Si queréis entrar a cualquier sorteo, enlace en la descripción, clicáis y como veis os añadirá el código Black directamente. Totalmente, totalmente obligatorio, que además os da un 10% extra en vuestro depósito. Y formas de pago, skins, cripto, Paypal, G2A, tarjetas, tenéis un montonazo. ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! El día de ayer, estas cajitas de aquí que tienen una pinta de cute de monas nos dieron por todos lados. Así que espero que en el vídeo del día de hoy sea diferente. Veamos su rentabilidad porque, como digo, ayer me metí una estampada de la hostia. Primera apertura, chicos y chicas. Vale, empezamos bien. Hemos invertido 50 dólares y nos da 70. Vamos con la segunda apertura, chicos y chicas. Por favor. Vale, no está nada mal. Encima no están puntitos. 69 dólares. Oye, esto tiene un olor diferente. Un color especial, por favor. Que a la tercera también nos dé una estampada, tío. 18 dólares. Bueno, no sé si he ganado dinero. Creo que he ganado como 10 y 20 dólares entre las tres aperturas. Así que, oye, de momento nada mal. 100 dólares el click. Esto ya son palabras mayores. Venga, va. Dame una alegría, por favor. USP Neonuar. El nuevo AKG Shot. Hemos ganado 7 céntimos. Oye, lo recogemos. No nos viene nada mal 7 céntimos. Venga, por favor. Ahora que sea algo más, ¿eh? Venga, un cuchillardo. Estaría bien. La TemuKao. La Prinsim. Esto tiene buena pinta, ¿no? 142 dólares. Esto ya es otra cosa, chicos y chicas. Tercera. Y última apertura de la caja de 20 dólares. Por favor. Yikes 86. Bueno, hemos perdido en esa 14 dólares. Pero, en definitiva, hemos salido bastante mejor que con la de 10. Ahora sí. Viene la complicada, chicos y chicas. Viene la apertura de 40 dólares cada caja. Por favor, ¿eh? Venga, va. Si me toca lagunir, me vais a oír desde vuestros países, ¿eh? Vale. Hostia, que es tan malo. No sé qué pasa con estas cajas, chicos y chicas. Pero es que acabo de palmar 140 dólares en una apertura. Y aquí voy a palmar otros tantos. No sé. No es una caja que me funcione a mí. Espero que vosotros estéis teniendo mejor suerte que yo. Porque esto no es normal. Vamos a ver ahora, 121. Es que me niego a creer que vaya tan mal. Le voy a dar otra. Cuatro veces esta caja. Por favor, ¿eh? No vamos a ir a los acrees, chicos y chicas, sufriendo una barbaridad. Nada, que no, que no, que no, que no. Y es que no, chicos y chicas. Esta caja por X o por Y no me va. No me va. Vamos a darle a la de Kuma. Que son 50 dólares de caja. Por lo tanto, más dinero. Y aquí nos tocó el premio gordo. Espero que se vuelva a repetir. No el premio gordo, pero que al menos nos dé cosas guapardas. Últimamente, chicos y chicas, no... No sé ni qué decir. Estoy blanco, tío. ¡Va! Oye, 100 dólares por ahí. Al menos hemos ganado, ¿no? Ni por estas. Ni aunque nos den 100 dólares te vale. Joder. Nos tiene que ir sí o sí bien las actualizaciones. A ver, es que estas cajas, os recuerdo que son de mucho riesgo, mucho beneficio. 60% de que nos dé un dólar y medio. Y un 40% de que nos dé algo bueno. Por favor, ¿eh? Una Pristine solo, tío. Pero creo que le voy a volver a dar caña porque he visto lo visto, chicos y chicas. Visto lo visto. Dependemos de ella. Vale, son 4 dólares lo que necesitamos. Si hay algo así que valga poquito dinero. Bueno, 20 dólares. Venga, va. Visto lo visto, chicos y chicas. Hay días así, ¿eh? Hay días así. Como sabéis, esto no es, como decirlo, un banco. A veces se gana, a veces se pierde. Y nos está tocando un fin de semana bastante complicado. Pero, oye, como siempre, lo vamos a intentar hasta el final, chicos y chicas. Un cuchillardo por ahí. Una Pristine de nuevo. 337 dólares. Aquí hemos ganado bastante. Bien. Y yo creo que nos da para un par más, ¿no? Pues si le damos 175, no. Vamos a darle un par más. Ya que me ha salido bien esta apertura. No la quiero liar. Que no sean dos cuáles. Solo pido eso. Son los 75 dólares. Oye, mira, ni tan mal. Vale, chicos y chicas. Bueno, sí, le voy a dar ya actualizar. Es que al final entras en un bucle que lo acabas perdiendo todo y no me apetece, la verdad. Vale. Chicos y chicas. Buah, qué bonita es esta. ¿Esta la llegué a sacar? Esta MP9 me mola una barbaridad. Se ve clean de narices, ¿eh? Creo que le voy a dar un upgrade a esta. No la había visto en mi vida, creo, ¿eh? Bien, lo conseguimos. Creo que esta MP9 no la había visto en mi vida y es guau. Es muy bonita. La voy a sacar. Pero el arma, chicos y chicas, que estaba buscando es esta de aquí. Desde que he visto cómo se ve en Counter Strike 2, lo siento mucho. Tiene que ir a mi inventario. Así que vamos a ir con todo, chicos y chicas. Vamos a darle cañita. Además, esta M4-1S con los Pandora, chicos y chicas, se ve muy, muy top. Por lo tanto, 70%. Le damos a la izquierda, chicos y chicas. Y la conseguimos. Visto cómo iba el día. No me quería arriesgar. Un 70%. Está increíble. ¿Con cuánto nos hemos quedado? Pues mil y poco. Hemos palmado 500. No os voy a engañar. Pero hay veces, chicos y chicas, que no hay que tentar a la suerte. Vamos a sacarlo. Pero, por favor, otra vez los servidores de Steam. Creedme que esto no es culpa de Keydrop, chicos y chicas. Los servidores de Steam van muy mal. ¿Cuándo os recomiendo sacar las skins? Porque yo este vídeo, por ejemplo, lo estoy grabando a las 5 de la tarde hora española. Ya sea por la mañana en vuestro país o por la noche. Ahí es cuando mejor me va. De hecho, intentaré poner un screenshot de que he sacado esta skin. La voy a tener. Y va a ser la M4-1S que usaré en Counter Strike 2. Así que nada más, chicos y chicas. Con esto acabamos el primer vídeo del día de hoy. Y como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!